Estoy impresionado de lo lindo que está todo y del día maravilloso que tocó. Tal vez todavía le falte a lo mejor la gente que es necesaria que esté agasajando o festejando con tan lindo espectáculo, ¿no? Pero es muy temprano todavía, yo creo que con las horas esto se va a poner muy lindo, ¿viste? Así que estamos contentos, es un lindo espectáculo, yo creo que mañana va a ser un lindo espectáculo también. Así que estamos muy contentos, muy buenos los espectáculos que ha traído para chicos y esperemos que la noche sea una linda noche, que la puedan disfrutar en paz todo el mundo. El público está dado, los vecinos de Salto están respondiendo de manera maravillosa. A esta propuesta de la Municipalidad de Salto y el Gobierno de la provincia. Estamos trabajando hace muchísimo para todo esto, junto a bomberos voluntarios, a la cooperativa eléctrica, a todas las áreas del municipio, a todas las fuerzas vivas de Salto. Estamos trabajando coordinadamente, codo a codo con el Gobierno de la provincia. Esto que comenzó allá por diciembre en una gestión justo a Camilo Alessandro en La Plata con el Ministro Alejandro Gómez, el Ministro de Cultura, lo veíamos muy lejos en aquel momento. Llegó el día y acá estamos disfrutando muchísimo después de tanto trabajo y haciendo lo imposible para que todos estemos de la mejor manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!